En aquel tiempo Jesús, dirigiéndose a los saduceos que dicen que no hay resurrección, les dijo, en este mundo los hombres se casan y las mujeres toman esposo, pero los que sean juzgados dignos de tomar parte en el mundo futuro y en la resurrección de entre los muertos no se casarán ni ellas serán dadas en matrimonio, pues ya no pueden morir ya que son como ángeles y son hijos de Dios, porque son hijos de la resurrección. Y que los muertos resucitan lo indicó el mismo Moisés en el episodio de la zarza cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. No es Dios de muertos, sino de vivos, porque para él todos están vivos. Palabra del Señor. Esta semana, sabéis que estoy viviendo en Italia, en Roma, esta semana leí un obispo italiano de cuyo nombre prefiero no acordarme. Un obispo italiano había hecho una entrevista en un periódico diciendo que el Evangelio es comunista. Bueno, debe de ser que el resto de los que no somos comunistas, pues estamos fuera de la Iglesia y fuera del Evangelio. Por supuesto, es la opinión de uno y de muchos como él. Yo por mi parte considero que el comunismo es una de las mayores desgracias que han ocurrido en la historia de la humanidad. Y nosotros en la Iglesia padecemos todavía mucho las consecuencias de esto. Entre otras cosas, una de las tesis del comunismo, que también, por supuesto, tendrá cosas buenas y habrá gente muy honesta allí y que está de buena voluntad. Eso nunca podemos juzgar a las personas, sino las ideas, pero las personas las juzga Dios. Pero una de las tesis del comunismo, del marxismo de su fundador, Carlos Marx, que no vivió precisamente como un comunista, una de las tesis de Marx era que la religión es el obvio del pueblo. Por eso el comunismo era profundísimamente y es profundísimamente antirreligioso, por ejemplo. Esta semana hemos celebrado la fiesta litúrgica de los mártires españoles durante la época república, el 31, la revolución de Asturias y las matanzas del 36. Un político valenciano ha dicho, le preguntaron, es que mataron a 7.000 religiosos, monjas, y su respuesta fue pocas fueron, tenían que haber matado a más. Oiga, y no pasa nada, no pasa nada. No le han desautorizado, nos arma un escándalo. El odio hacia la Iglesia por parte del comunismo es feroz, feroz. Y los que no se han enterado de esto es que no saben nada de historia. Pero repito, esto arranca de esta afirmación. La Iglesia, la religión, la fe es el obvio del pueblo. Cuando nos hacen esta afirmación, cuando la hace Marx hace ya más de 100 años, cuando hace esta afirmación Marx, la respuesta no fue la que tenía que haber sido. La respuesta fue, no es verdad. Y efectivamente no es verdad. Y lo vamos a demostrar. La respuesta no fue la que tenía que haber sido. La que tenía que haber sido es, no es verdad y no nos movemos de donde estamos. Porque no es verdad. Porque no es verdad. Al contrario, la respuesta fue, no es verdad y vamos a demostrar que no es verdad. Y la consecuencia fue que, primero, se dejó de hablar del cielo, porque la tesis era esa, ¿no? Engañan a los pobres, los tienen drogados, opio, opio del pueblo, los tienen drogados a los pobres pensando en el cielo. Allí te lo pagará Dios. No te rebeles, no reclames tus derechos, no pidas aumento de salario, no reclames que te traten con dignidad. Sométete, esclavízate. Esa era la tesis de Marx. Pues esto no es verdad. No fue verdad en la vida. Y lo que teníamos que haber dicho es, esto no es verdad. Y como no es verdad, no me muevo de donde estoy. Al contrario, se dijo, esto no es verdad y te lo voy a demostrar. Dejamos de hablar del cielo. Porque así ya no es el opio del pueblo, ¿no? Si el opio del pueblo lo es porque te hablo del cielo, pues si yo dejo de hablar del cielo, ya no es el opio del pueblo. Segunda conclusión. Vamos a dedicarnos a las obras sociales principalmente y después exclusivamente. Principalmente y para muchos exclusivamente. Ya no hablamos del cielo. No se habla del cielo. Es de mal gusto. Es de mal gusto. Ya no se habla del cielo. Es decir, no se habla del cielo, no se habla del infierno. Ya no se habla de la muerte. Ya no se habla de la vida eterna. Ya no se habla de la resurrección. Es de mal gusto. ¿Por qué? Porque, ¿cómo vas a hablar del infierno, hombre? Si Dios es bueno, si Dios es misericordioso. ¿Cómo va Dios, bueno y misericordioso, a aceptar la condena de uno de sus hijos? Pues no, no. Todo el mundo es bueno, todo el mundo va al cielo, si es que el cielo existe. Esto es hoy lo común. Lo común no es que la iglesia haya cambiado su doctrina, no. Pero esto es lo común. Todo el mundo se salva. Todo el mundo es bueno. Por supuesto, esto anula quizá una décima parte o más o un cuarto del Evangelio. Por ejemplo, anula cuando Jesús dice, venid benditos de mi Padre, porque he tenido hambre y me habéis dado de comer. Id malditos de mi Padre, porque he tenido hambre y no me habéis dado de comer. Lo anula. Porque si todo el mundo es bueno y todo el mundo va al cielo, el Señor no tenía que haber dicho esto, de id malditos porque he tenido hambre y no me habéis dado de comer. Repito, conclusiones. No hablamos del cielo. El cielo, si existe, ahí está todo el mundo. La madre Teresa jugando a las cartas con Carlos Marx, con Stalin y con Hitler. Oye, el cielo, si existe, si existe, porque después, lógicamente, se pasó a dudar de la vida eterna. Pero si existe, está todo el mundo allí y nos vamos a dedicar a hacer obras sociales. Y además nos vamos a dedicar a hacer obras sociales como si fuéramos Dios. O sea, como si tuviéramos todo el dinero del mundo, todas las influencias del mundo, como si fuéramos poderosos. Pero, 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 ¿quiénes somos? Luego te encuentras con la realidad, la realidad nuestra, con un inmenso número de parados que va creciendo, la realidad de tantos países donde hay hambre, donde hay injusticia y donde no puedes hacer más que poner parches, que tenemos que hacerlo. Pero, pero, no somos quienes, no tenemos poder, no tenemos dinero, no tenemos influencias para evitar la tragedia espantosa de Venezuela, sobre la cual se guarda silencio porque es de los comunistas. Como es de los comunistas, hay que guardar silencio. La tragedia espantosa que está pasando ahora mismo en Chile, con manipulación que viene claramente desde Venezuela, sobre la cual se guarda silencio y se guarda silencio sobre el saqueo de una iglesia en Santiago de Chile. Silencio, porque es de los comunistas. Se guarda silencio sobre eso. Y nosotros nos tenemos que dedicar a hacer obras sociales, repito, como si fuéramos los dueños de todo el dinero del mundo. Pero si lo que puedes hacer, que tienes que hacerlo, tienes que hacerlo, pero lo que puedes hacer es muy poco. En cambio, lo que sí puedes hacer, eso no lo haces. Porque a esa persona que ha perdido un hijo, tenga o no tenga dinero, a esa persona que le han detectado un cáncer, tenga o no tenga dinero, o a esa persona que no tiene para comer, pero no puede resolverle el problema porque no tienes dinero, porque no podemos resolver todos los problemas del mundo, a esa persona no le hablas de Dios. A esa persona no le das lo que sí puedes y lo que sí debes darle, Dios. A esa persona no le hablas de Dios. Porque si le hablas de Dios y del cielo y de la vida eterna, van a pensar que estás dando droga y que eres el opio del pueblo. O sea, nos dedicamos a dar pan como si pudiéramos dar todo el pan. Tenemos que dar pan. Pero pensamos que somos los resolvedores de los problemas del mundo. Y en cambio, lo que sí podemos y debemos dar, eso no lo damos. Repito, porque a ver si van a pensar que nosotros somos los que anestesiamos a la gente para que no reclamen sus derechos. Uno mira la historia de la iglesia. Dos mil años, que no es cualquier cosa. Y ves la gran actividad social de la iglesia siempre. Ahí están los fundadores de las congregaciones religiosas dedicadas a la enseñanza, a la sanidad, a recoger a los ancianos, a los huérfanos, a los enfermos de sida. Pero hablaban de Dios. Esos santos y santas, algunos de ellos mártires, por ejemplo, el padre Poveda, que lo mataron aquí en Madrid, el padre Poveda que había fundado la fundación teresiana para ayudar a la mujer, esos mártires santos eran conscientes de que tenían el deber de ayudar a la gente por Cristo. Pero también eran conscientes de que lo que podía hacer, como decía la madre Teresa, lo que podían hacer era una gota en un desierto. Y lo decía ella, yo sé que lo que yo puedo hacer es una gota en un desierto, pero esta es mi responsabilidad. Una gota en un desierto. Podemos ayudar, debemos ayudar. Una gota en un desierto. Pero lo que yo sí que puedo hacer, y lo hacían los santos, era hablar de Dios. Porque no solamente sufres porque no tienes pan. Santa Teresita de Lisier murió jovencísima en aquel monasterio de clausura en Francia. Decía, quiero pasar mi vida, quiero pasar, decía, mi cielo en la tierra haciendo el bien. Mi cielo en la tierra, es decir, el cielo, la perspectiva del cielo. Pero tengo que pasarlo haciendo el bien. Y el Papa Benedicto XVI, en una solemne homilía, el día, un 2 de noviembre, el día de los difuntos, decía, nosotros los católicos tenemos que ser capaces de vivir aquí pensando allí. Decía, con la esperanza y con la caridad. Con la esperanza, pensando allí, allí. Hay cielo, hay vida eterna. Y con la caridad. Porque al cielo, ¿qué hay? Que existe. Y que es nuestra esperanza. Y que las personas que nos han precedido están vivas. Y no dudéis nunca de esto. Cristo ha resucitado. Hay vida eterna. Es Dios de vivos, como dice el evangelio de hoy. Pero ahí, al cielo, se va a entrar si hemos vivido la caridad. Nuestra patria es el cielo. Pero vamos a entrar si hemos vivido la caridad. Ni caridad, que no sería caridad, sino humanismo, sin la mirada del cielo, ni pensar en el cielo sin la caridad. Esto es lo que ha hecho la iglesia durante dos mil años. Es lo que han hecho los santos. No somos el opio del pueblo. No lo somos. A contraemos, somos la esperanza del pueblo que sufre. Y damos pan sabiendo que no podemos dar todo el pan porque no tenemos para tanto. Damos pan en la medida de nuestras posibilidades y con esfuerzo y generosidad. Damos pan. Damos pan. Pero el principal pan que damos es decirnos y decir, hay vida eterna, hay vida eterna. Y por predicar la vida eterna, no estamos siendo el opio del pueblo. Ellos dicen eso. Y al final, ¿qué es lo que hacen? Matar, asesinar. Eso es lo que hacen. Esas son sus obras. Las nuestras son mirar al cielo, perdonar a nuestros enemigos y dar pan al que no lo tiene para que en la medida de lo posible puedan llegar al día de mañana. Que así sea.